¿Qué es lo que se llama Oaxaca? El salado de artistas de otras entidades y que bueno, esto le ha permitido a él hacerse, enriquecerse más bien de muchísima, de muchísima información que a final de cuentas pues la transmite en su música. Jorge Lira, hablamos hace algún rato y te preguntaba, ¿no has pensado en componer algo sobre los asesinatos de mujeres, este tema tan sensible en Oaxaca, un tema que duele y que nos lacima? Digo, hay que ver nada más cuántas y cuántas mujeres han sido victimadas en esta entidad. ¿No ha habido alguna propuesta para que escribas algo relacionado con eso? Mira, directamente para este tema no existe, ni siquiera la idea de mi parte, no porque no me interese, sino porque lo que intento plasmar en el papel tiene que ser completamente objetivo, sin ninguna tendencia a nada, tampoco siendo neutral. Creo que es un tema muy polarizado, ¿no? Se han tergiversado realidades y situaciones que nos competen a todos. Creo que está en boga lo que sucedió apenas en la UNAM y pues es aberrante entrar a las redes sociales y ver cómo las mismas autoridades descalifican a un ser humano. Sí, qué barbaridad. Entonces, para tocar un tema tan duro, tan importante, necesito ir elaborando poco a poco la que sea mi intención a denotar en alguna letra. ¿Qué es lo que te mueve para hacer tu música, Jorge? Pues, fíjate que hay canciones que nacen de la inconformidad que mencionaba hace un momento y otras de las vicisitudes personales que me tocan vivir todos los días. Hay una rolilla que ando estrenando en los camiones, se llama ¿Qué Madres Hago Aquí? Esa la compuse a través de un sueño que tuve, ya que enterré a mi madre el 24 de diciembre pasado y pues eso todavía estoy en el proceso de asimilarlo y me llevó a sacar una letra desde el subconsciente. Otras no, otras son completamente racionadas. En este caso sería, si quisiera yo hablar de los feminicidios, pues tendría que pensarlo muy bien para, no para quedar bien con nadie, sino para no hacer, no caer en lo mismo que la mayoría, decir estupideces prácticamente, porque se descalifican unos a otros y yo creo que no estamos para eso, menos en un país como este. ¿Qué es lo que más impacta cuando sales a la calle, Jorge? Pues la indiferencia. La indiferencia y el hecho de que la gente se escude en un aparato, en un teléfono celular, en una computadora, para opinar y en verdad no hacer nada al respecto, porque yo creo que todos podemos ver lo que está sucediendo aquí en nuestra casa, en Oaxaca y por ende en el mundo, en nuestro país y eso es lo que me impacta, la indiferencia. La indiferencia, Jorge. ¿Por qué no nos entonas algo? ¿Por qué no nos brindas un poco de tu música? Digo, hay mucha gente que ya te conoce, hay gente que ha escuchado hablar de ti, pero como yo lo mencionaba hace algunos instantes, las letras de tus canciones tienen algo en particular, algo que las hace atractivas, quizá a muchísima gente le gusta. O sea, ¿tú te has encontrado con personas a las que de repente les incomodan las letras de tus canciones? Sí, sí me he encontrado con un porcentaje mínimo, pero sí, sí lo he padecido y lo he asimilado como tal, ¿no? Creo que es parte de la pluralidad de la que yo hablo en mis letras, ¿no? Esa aceptación de la realidad no a todos les va a parecer lo que digo, sin embargo, tengo que decirlo, ¿no? Y pues, por mí yo sigo adelante, ¿no? Trabajando, no nada más en la música, hago construcción, este... Digo, si me pagan por barrer una calle, yo la barro, ¿no? Y la que tengo enfrente de la casa esa la barro gratis, no hay bronca. Digo, pues son trabajos dignos, Jorge. ¿Qué vamos a escuchar? Pues, ¿qué te parece si les entono algo de mi primer disco? Por cierto, se llama Los Fresas no viajan en camión, lo pueden escuchar gratis en YouTube, tecleando simplemente Los Fresas no viajan en camión. El segundo se llama Todos tenemos un precio y ese ya no está gratis porque no todo en la vida es gratis. En este primer disco incluí esto que se llama Tierra de Nadie, algo que escribí para esta ciudad, para esta tierra tan sufrida, pero tan gozada, ¿no? No, y además noble, ¿no? Tierra noble. Vamos a escuchar Tierra de Nadie, él es Jorge Lira y está con nosotros en Espacio Ciudadano. Oaxaca, tierra de nadie, Oaxaca, cuna del arte, aquí se forjaron los liberales y junto con ellos la pobreza y el hambre. Oaxaca, te llevo en la sangre y me avergüenzan tus gobernantes, pero más me aterra ver que tu gente se prostituye con sindicales. Los españoles nunca se fueron y hoy nos conquistan la indiferencia y el rojo sangre. En las escuelas lo que se enseña es la ignorancia y la toma de calles. Lo que quedaba de la verde antequera se ha convertido en Walmart y ciudad de las que son habitadas por gente buena que impone el miedo con machetes, palos y piedras. No es el progreso lo que me enferma, sino la gente que hay en mi tierra. Alaban a líderes y aman culebras, engendran tiranos y luego se quejan cabrones. No han aprendido que Dios y el demonio habitan en uno, no en templos de piedra. El día que dejes de idolatrar dioses, estos se mueren y los fabricantes de las veladoras se van a la quiebra. Mi tierra querida, la otrora antequera, se queda sin vida, manipulada por las culebras. Entre los líderes y los pseudofresas, entre políticos, religiosos y escuelas, se adueñan de todo. Mientras que el pueblo se queda mirando telenovelas. Jorge Lira con Tierra de Nadie, esta composición hecha especialmente para Oaxaca. Para Oaxaca, para esta tierra. Y bien, en tu segundo disco, ¿qué temas incluye, Jorge? Bueno, aquí todos tenemos un precio. Lo abro con, trípticamente hablando, que es, que es este, lo manejo en formato pirata, para que no le cueste a la banda reproducirlo. Lo abro con, trípticamente hablando, que es este, pues prácticamente una reseña de lo que he sido. Vienen rolillas como Me encanta tragar, Córtate el ombligo. Esa se le escribía a un carnal que tiene más de 30 años y el cabrón sigue viviendo en casa de su mamá. Todos tenemos un precio, que es la homónima del disco. Es completamente de corte político, ¿no?, la rola. Como Santo Cagadiablo, esa ya te tocó escucharla en el camión. Ahí viene la tira. Creo que todos hemos corrido alguna vez de estos personajes. Trabaja conmigo. Esta rolita de Trabaja conmigo culmina una historia de amor en cinco tiempos, que empiezo en el primer disco con Natalí, por dentro sigo siendo el mismo, y Trabaja conmigo termina toda esa historia. Harto de mi formación. Yo no vivo de la Gelaguetza, que es una rolilla que me ha encantado interpretar en otros estados. Viene un poema, Roberto Tirado, que habla, pues, de la muerte de niños, ¿no?, que es algo que en lo personal me lastima mucho. Esto me huele a error. Una rolilla para un maestro que me apoyó mucho en la formación de estos discos. A mis queridos amigos borrachos, Calles de Tierra, y en los dos discos incluyo un cover en inglés. El primero se llama Don't Close Your Eyes, de Kate Wheatley. Yo la escuché con Alan Jackson allá en Estados Unidos, y me gustó la rola. Y en este segundo disco meto Down on the Corner, de Credence. Es una temática que manejo en los discos, ¿no?, incluir algo de, pues, algo de lo que me gusta, aparte de mis propias letras. Jorge, además de este paso grande que das ya como locutor al frente de un programa de radio, ¿cuáles son los proyectos que tienes en puerta? Pues, los voy a, los voy a invitar a que me sigan en Jorge Lira, mi face, en Soy Urbanero, que es una de mis páginas, porque, pues, no nada más hago esto, ¿no? Esta, esta obra forma parte de la irreverencia que manejo con tal de hacerme notar, ¿no?, con esa necesidad de inconformarme, sin dañar a terceros, obviamente. Sin marchas, sin plantones, como decías. Sí, claro. Y, pues, hago poesía, escribo desde la secundaria, y este año, a finales de año, espero poder publicar dos novelas que ya llevo muchísimo tiempo intentando sacar. Les voy a adelantar el título. Una de ellas se llama El Gran Engaño, y la otra se llama Cristina, y va por ahí venir un poquito de colaboración de algunos amigos. Son estas dos novelas que espero que salgan a la luz este año, un compendio de poesía, y, pues, seguir trabajando con el programa de radio, ¿no?, y en donde quiera que me inviten a participar. Anímense a seguirme en Soy Urbanero. No todo es irreverencia, y les recuerdo que las malas palabras no existen, si acaso las mentalidades cortas, dijera un amigo de radio. Pues ahí está, Jorge Lira. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Espacio Ciudadano. El tiempo se nos terminó. No, al contrario. Nos hubiera gustado que el público conociera más de tu música, pero pueden hacerlo a través de estos discos que tienes. Claro que sí. Y a través de tu página, Jorge Lira y Soy Urbanero. Y, por supuesto, que a través de la señal de larrasadora.caster.fm, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, voy a estar compartiendo rolillas en Jorge Lira y roquestreando. Pues ahí está. Auditorio, muchísimas gracias por el favor de su atención. Muchísimas gracias a Jorge Lira por su presencia en Espacio Ciudadano. Nos vemos en la siguiente emisión, canal 071 de ICI, o si lo prefiere, a través de internet, www.mvmtelevisión.com. Hermano, muchas gracias. ¡Gracias!